En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancará con reuniones de seguridad itinerantes en los 32 estados de la República. La primera se llevará a cabo en Nuevo León. Estas reuniones que llevamos a cabo de 6 a 7 de la mañana de lunes a viernes, reuniones de seguridad también las vamos a realizar en los distintos estados de la República. Recordó que este ejercicio ya se llevan a cabo todos los lunes con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, y ahora será trasladado a los estados. Sueldazo de Alfonso Romo se trata de un error. AMLO el mandatario ya recibe información de cada una de las entidades y discute la situación desde Palacio Nacional con Los secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República. Vamos a empezar en En febrero en Nuevo León, vamos a sesionar en Monterrey todo el Gabinete de Seguridad a mediados de febrero, y se van a ir haciendo en las distintas regiones del país, aunque aquí tenemos información de todo lo que pasa en México. ¡Gracias!